Bienvenidos a Cocina Random, hoy vamos a hacer palmeritas. Vamos a necesitar los siguientes ingredientes, 500 gramos de harina, 50 ml de aceite, un huevo, 2 cucharaditas de sal, 250-300 ml de agua fría, manteca y azúcar, cantidad necesaria. Comenzamos la preparación en un bol agregando la harina. La sal. El huevo batido. Y el aceite. Vamos a integrar los ingredientes, puedes hacerlo con una espátula o en mi caso con un córner. Vamos a ir agregando el agua de a poco. Agregamos y mezclamos. Agregamos un poco más de agua y seguimos mezclando. Bajamos a la mesa y es el momento de amasar. Vamos a amasar durante aproximadamente 10 minutos. ¿Te está gustando nuestra receta? Suscríbete a nuestro canal. Subimos vídeos todos los sábados. Una vez que la masa tiene una consistencia homogénea y no se pega en las manos, vamos a dejar reposando en un bol con un papel film o una bolsita durante 20 minutos. El pasado ese tiempo vamos a dividir la masa en dos. Y con un poco de harina en la mesada vamos a aplanarla. Nos ayudamos con un poco de harina para aplanarla bien, tiene que quedar bien finita. Hacemos lo mismo con la otra masa. Vamos a pincelar toda la superficie con manteca pomada. Ahora le agregamos el azúcar. Llegó el momento de enrollar. Vamos a crear un centro imaginario en el medio y vamos a comenzar a enrollarlo. Una vez que tenemos nuestros rollitos unidos, vamos a presionarlo suavemente. Vamos a cortar nuestras palmerritas entre un centímetro y medio y dos. Hacemos lo mismo con el resto de la masa. Vamos a llevarla a un horno medio durante aproximadamente 20 minutos. Y así nos quedan nuestras palmerritas caseras. Están riquísimas. Muchas gracias por ver el vídeo. Dale like y suscríbete. Activa la campanita si YouTube te avisa apenas subimos un nuevo vídeo. Hasta la próxima.